Oh my god, chicos, me han matado Primero que empiezo a jugar en PC y hago mi primera kill, ya me vienen y me matan Ese tipo era hacker porque me estaba haciendo boxes ¿Qué tal? No, 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 no ya es la teoría romandos no ya está es que el PC se me rompió oh, le subió el señor ten mi otro skin la ha sido esta aquí esta, esta, esta estas dos me las he comprado y esta también tengo más huevo con la de soccer hay que costumbre agarro evitar voy con Argentina ah, esto me lo ha regalado mi amigo chico no sé si comprame un nuevo mouse en keyboard o quedarme con el mismo que es que no entiendo pero se me bloquea el mal ya ya casi, voy a ir a la niña ¿Dónde estás, hermano? Soy de Ecuador. ¿Dónde? ¿Dónde está ocurriendo? ¿Tienes jugando en PC? Sí, en PC. Oh, Dios mío. ¿Esto no habla chines? ¿Qué lenguaje es eso? Yo hablo español, perro. No hablo chino. ¿De qué país eres? No, Andy. Español. Hablo español. ¿De qué país eres? Ecuador. ¿Y a dónde? ¿Hablas inglés o español? Hablo inglés o español. ¿Me puede mandar a solicitud a mí para aprender a jugar en PC? Yo solo te voy a un viejo. Ok. Carajo. ¿De qué idioma más también? ¿Es español o inglés? No sé qué hablas, qué hablas. ¿Es español o inglés? Español o inglés. Español o inglés. Yo hablo todo. Todo lo más. ¿De qué puede ser? Te cuido. Ah, ok. ¿Es fácil jugar en PC? Para mí, sí. Para mí, sí. No entiendo, pero... A mí se me hace muy difícil. Bueno, después de que voy a hacer un rato ya lo domino. Sí, eso también. ¿Me puedes mandar a solicitud? Ok. Ok, espera. Ok. O sea, cuando me saca la partida te lo voy a acertar y vamos a hacer un creativo para que me des tips, ¿vale? Ok, ok. Ok. Digo, este niño me va a dar tips. Ah, y por cierto, yo hago, yo hago, yo soy un youtuber, estoy haciendo un video ahora mismo. Ok, salúdame, perro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Tú te compraste el pozo de botella? Yo sí. ¿Y cómo se llama tu canal? Ah, ¿tú viste cómo me llamo aquí? ¿Cómo me llamo en mi PC? Así mismo se llama, pero... Es uno que te va a salir en vivo y ese soy yo. Eh, diablo. Ok, ok, ok. Espera, espera, voy a buscar, voy a buscar aquí mismo. Espera. Carajo. Eh... Dale, dale. Dale, dale. Ya te he unido ahí a mi grupo. Saludos, te mando saludos. Ok, ya estoy viendo tu directo en este momento. ¿De qué temporada te empezaste? Vale. Yo desde la... ¿Desde donde estaba la vaquera? Ah, temporada, sí. Sí, esa cosa. Nada más que luego dejé de jugar un buen tiempo y... Y ya. Y... Oh, ¿persona, persona? A los tiempos de que juego, al revés. Aquí, aquí persona conmigo. Ok, ok, ok. Verás que no soy tan bueno que digas. Vale, le he dado por 86. 78, yo digo. No tengo casi nada. Te he dado cáncer y te he dado cáncer. Chicos, me van a matar. Corre, corre, ven. Corre, corre, ven. Va, me va a matar uno. Ah, tío. Me han matado. Por lo menos me he bajado uno. Mira, mira. Ahí hay uno. Bájatelo. Ahí hay tres, pero hay uno que está muerto. Que me lo he bajado. Mira que hay adentro, que hay adentro. Dentro de la cajita. Ahí anda, ahí anda. No, ahí no, ahí no. Está bajito. Buena, buena, buena. Ahora te la voy a enseñar para que me des tips. Dale, dale, fue a nosotros. Chico, han visto, me he bajado a uno y voy a estar agarrado más tips para poder la divertirme más a mouse y keyboard. Este ha estado muy mejor. Este ha estado muy mejor. He aprendido la building. Pues vale, se lo voy a acertar. Para poder agarrar más tips. ¿Cómo se llama otro vertido? Ven aquí. Tú no me quieres dar tips, ¿en creativo o patio de juego? Patio, patio, patio de juego. No, mejor va más creativo porque se me hace más fácil. Bueno, si quieres más patio de juego, vale. Si quieres más patio de juego, vale. Dale, pate, pate, pate. Ponlo, ponlo tú, ponlo tú. ¿Quieres estar en mi clan? ¿Quieres estar en mi clan? No, no, no. Chicos, a partir de hoy tal vez yo empiezo a jugar más equipos. He visto que me he bajado a uno, pero no tengo la potencial de construir. estoy aprendiendo a construir lo que yo más necesito ayuda es en construyendo lo único que necesito ayuda, construyendo oye oye, pero cambiémonos a otro equipo, cambiémonos a equipo 2 vale, vale va, te voy a tirarme me he cambiado para equipo 2 ya me he cambiado dale, yo también, yo también verás, verás ¿en qué equipo te cambiaste tú? el equipo 2 ok vamos a cabajos pincificados si, ya sé, ya sé yo necesito ayuda, es construyendo es que me confundo porque después no se construye como que sea la silla ¿en qué vas a controlar? ¿con mouse o qué? no, con no 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 bien no Carajo Qué puta madre, chicos Se me ha caído frikimando de la mierda Esto Espérense, espérense Espérense, espérense 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Carajo! Espera un rato más, espera un rato más, ya voy, ya voy. Papi, mira lo que estoy haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho, Diego! ¡Lo he hecho! ¿No han visto? ¡Mira, mira, mira! ¡Lo he hecho así! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!